que onda geeks espero que se encuentren muy bien y como el día de hoy no podría hacer transmisión al menos les hago este vídeo para que puedan canjear una nueva recompensa que nos acaba de llegar a call of duty mobile como ya saben se tienen que meter a la página de call of duty redemption en esta página vamos a tener que ingresar nuestro uid si ustedes no saben cómo sacar el uid se los explico nuevamente es muy fácil y muy rápido en el menú del juego nos vamos a tener que ir a nuestro perfil haciendo clic en el icono que está hasta arriba del lado izquierdo donde está nuestra imagen de perfil y en la segunda opción que tenemos ahí abajo de donde aparece nuestro nombre ahí aparece el uid y también del lado derecho hay un icono que es para copiar vamos a tener que hacer clic en él y automáticamente nos va a copiar en el portapapeles nuestro uid el cual vamos a pegar dentro de la página de call of duty redemption y también vamos a pegar el código que les voy a dejar en la descripción del vídeo que es este que están viendo en pantalla para poderlo canjear finalmente lo único que tenemos que hacer es poner ese captcha que nos aparece ahí ya saben si tienen problemas para descifrarlo tienen un botón para que lo refresca y les aparezca uno nuevo una vez que ya ingresaron todo esto le van a dar clic en submit les va a aparecer su nickname tienen que confirmar que es el de ustedes y ya que aparezca todo eso le van a dar en confirmar en automáticamente les va a mandar su recompensa a su perfil de call of duty mobile lo único que van a tener que hacer es ingresar al juego en esta ocasión tampoco aparece dentro de los mensajes esto ya aparece directamente en su armamento entonces van a tener que dirigirse al armamento y dentro del armamento ya van a poder encontrar esta recompensa que les están dando que aparentemente es una mochila es una mochila épica ahorita les voy a mostrar dos porque la verdad es que no estoy seguro cuál de las dos es la que están regalando ahorita como yo tampoco me había metido a mi armamento y no había visto qué mochilas tenía anteriormente que me habían dado me estoy confundiendo un poquito sólo sé que es una mochila épica pero puede ser una de estas dos que les voy a mostrar a continuación así es de que si ustedes quieren recibir esta recompensa de manera gratuita para tenerlo en su perfil y poderlo configurar pues no duden en hacer todos estos pasos que les acabo de dejar y si les sirvió por favor dejen los comentarios acá abajo que si pudieron canjearlo hay personas que hay veces que no los deja canjear no sé por qué a mí también me ha pasado con otros códigos pero hay otras personas que sí por eso les comparto este código a mí sí me funcionó dejen acá abajo en los comentarios si les funcionó y no olviden de compartir con sus amigos tampoco olviden suscribirse al torneo que tenemos para el 12 de diciembre y cuídense mucho les mando un abrazo geeks eso es todo bye bye